Renuncio a tu olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios, porque de los tuyos sigo enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte, mientras más lo intento más quiero besarte ¡Mi madre! Yo, 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 me quema la memoria de tu abrazo Ok, estamos rey Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor, lo conseguí No eras la persona que soñé, que creí, que pedí Si mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada día, cada noche deseándote Llego a casa y todo sigue igual Junto a una sonrisa, siempre indiferencial Cuántas veces yo te he dicho que mi mundo es como es Y no intentes cambiarlo Hoy recuerdo cuando ayer nos conocimos Tú me amaste y todo era tan distinto Pero poco a poco tú fuiste cambiando Intentando que cambiara yo también Oh mami, como soy, oh déjame Séptame si puedes, oh vete de una vez Oh mami, como soy, oh déjame Te he dicho tantas veces Que nunca te ampearé Oh mami, como soy, o no